Cuando me anunciaron la llegada de mi bebé, el sentimiento de esperanza inundó todo mi cuerpo. La sensación era increíble. Marqué con algo de ansiedad la fecha de su nacimiento en el calendario. Por supuesto, tenían que pasar nueve meses para que mi realidad cambiara. Sería mamá. Entonces, la ilusión hizo posible que todos los cambios en mi cuerpo los tolerara y no cayera en el desánimo o en la queja. Pues no estoy enferma, estoy más viva que nunca. Busqué tu nombre, visualicé tus primeros pasos, tu sonrisa. Me preparé y busqué información para ser la mejor de las madres. Y cuando me pregunten, ¿qué haces mientras nace tu bebé? Contestaré, tan solo espero y abrazo mis ilusiones. Buenos días, ya estamos aquí de nuevo en una emisión más de nuestro programa Bebés y Más. Buenos días, Chelo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Tatiana, buenos días a todos. Es un gusto acompañarlos como siempre. Bueno, encantada de estar aquí con ustedes y pues bueno, hoy vamos a recordarles el teléfono del estudio, 2020-8865 y nuestro WhatsApp el 8126-113535. Para que estén en comunicación con nosotros, nos manden sus comentarios respecto a los temas que vamos a ver el día de hoy. Y pues bueno, hoy quiero mandar una felicitación muy especial a mi mamá que es su cumpleaños. Mami, te mando un beso y al ratito te doy tu abrazo con muchísimo gusto. ¿Cómo ves, Chelo? Claro que sí, pues un abrazo a tu mami y yo también quiero aprovechar este momento para felicitar a nuestra queridísima amiga y compañera Isa Ross, que ya tuvo a su princesa, ya nació Victoria el pasado 4 de febrero. Así que bueno, ya saben que yo les mando un abrazo muy cariñoso a ella y a su bebé, están perfectamente bien. Gracias a Dios. Ya tuvimos la oportunidad de conocerla y les tenemos una sorpresa, pues sobre todo, pues para que conozcan un poquito a la bebé, así que no se lo pierdan. Y continuando con los saludos, también saludamos a nuestros amigos de Somos del Valle para que también nos acompañen esta mañana y vean todo el contenido que como siempre preparamos con muchísimo amor de mamás hacia mamás. ¿Y qué te parece si les empezamos platicando lo que vamos a ver el día de hoy, Chelo? Oye, pues como la salud siempre es muy importante, siempre como mamás estamos preocupadas por el tema de todos los aspectos de la salud de nuestros hijos. Bueno, tenemos a la doctora Marilla Kalashnikova, que ella nos va a dar algunas recomendaciones sobre el uso de lentes. Ella ya ha platicado con nosotros acerca de pues algunos temas de la vista, de cómo detectar el tema de los lentes, pero hoy nos va a dar algunas recomendaciones de qué tipo de lentes utilizar. Porque, bueno, yo soy una de esas niñas que usó lentes desde muy chiquita y era horrible usar lentes que no te gustan o que no te quedan bien. Entonces, hoy nos va a dar algunas recomendaciones para todos los papis que nos ven y que puedan ayudar a sus hijos en esta etapa que para algunos es un poquito complicado. Claro, importantísimo este tema y pues también vamos a tener a nuestra pediatra consentida, la doctora Claudia Gil, y ella nos va a estar hablando de la ictericia en los bebés. Esto es cuando se ponen amarillitos y es muy importante que conozcamos si es normal, si no es normal, cuándo debemos consultar al médico, cuáles son las causas, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a estar platicando con la doctora en un ratito más, Chelo. Oye, y otro tema que nos da dolor de cabeza y que de repente no sabemos como qué hacer es el tema del refrigerio, del lunch, de los snacks de los niños. Para eso tenemos a nuestra nutrióloga Jessica Sosa, que nos va a dar algunas recomendaciones de los refrigerios para los niños que en verdad que a veces es todo un dolor de cabeza. Para mí, yo levanto la mano porque la verdad es que se nos cierra el mundo, terminamos siempre como mandándoles lo mismo y ya los pobres niños dicen, mamá no tienes más opciones y la verdad es que sí, hay muchísimas opciones que podemos preparar para nuestros hijos o incluso para nosotros mismos, entonces pues es un tema que a todas nos sirve muchísimo. Pues como siempre les preparamos temas muy interesantes y muy útiles para esta hermosa etapa y labor de ser mamá. Estamos transmitiendo también en vivo en nuestro Facebook, arroba canal 28 Nuevo León, para que no te pierdas por ahí la transmisión. Si es que ahorita te vas a despegar de tu televisión, puedes hacerlo también vía internet o vía tu celular, ¿no? Entonces ya sabes que por ahí también estamos al pendiente. Muy bien, pues ¿qué te parece si comenzamos y mientras nos vamos a ver lo que no sabías? Bienvenidos. Lo que no sabías. Al mes de nacido, un bebé es capaz de levantar la cabeza, responder a sonidos y mirar a la cara. Aquí tenemos algunos mensajes. Recuerden que la semana pasada algunas mamis estuvieron compartiendo las fotos de sus bebés. Bueno, la vez pasada nos mandaron un bebé muy hermoso que nació el 24 de diciembre. Nos comparte la persona que nos envió la foto que este bebé es de una chica de 16 años, bisnieto de la señora que le ayuda en su casa y que le dio mucho gusto verlo en televisión. Nos felicita por el programa y por esta iniciativa de invitar a otras mamis a que nos compartan su foto. También tenemos a Grecia, que ahorita vamos a ver su foto en pantalla. Ella nos está compartiendo la foto de su bebé. Ahí está Grecia con su bebé. Dice que se llama Elena, tiene dos meses y que le gusta mucho ver el programa, que siempre hay temas interesantes y útiles para ellas. Así que yo te invito y te invitamos todos a que nos mandes un WhatsApp, es el 8126-113535. Mándanos toda esta información, una foto con tu bebé y sobre todo tu bebé comiendo snack. Compártenos qué es lo que le das, qué es lo que les gusta comer, para que nosotros también podamos compartirlo aquí con nuestro público. Y en un ratito más les vamos a hablar precisamente de este tema. Por lo pronto nos vamos a ir con Tatiana del otro lado del estudio que nos tiene información muy, muy importante. Muchísimas gracias Chelo, qué hermosos bebés. La verdad es que a mí me encanta ver estas fotos y cómo van creciendo nuestros bebés porque el tiempo pasa muy rápido. Y ahorita me encuentro acompañada con nuestra pediatra consentida, la doctora Claudia Gil. Muchísimo gusto de tenerte aquí. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hay una disculpa que ya había tenido la oportunidad de venir otros días y pues no pude venir, ¿verdad? Muchas gracias. Ya saben que a nosotros nos encanta estar aquí con ustedes y poder platicar de cosas que son interesantes para todas las mamis. Es que los bebés no avisan cuando van a nacer, ¿verdad? No avisan cuando van a nacer. Pues de repente las agendas se nos mueven en los planes que tenemos. Pero hoy vamos a hablar de un tema súper importante, Claudia, que es la ictericia, ¿verdad? Así es. Platícanos qué es la ictericia para que todas las mamis la puedan identificar. No sé si alguna vez han visto a los bebés recién nacidos que se ponen un poquito amarillitos. Eso se llama ictericia. La ictericia, como algo muy sencillo de explicar, sería la coloración de la piel de un recién nacido o de cualquier persona de tinte amarillo, por así decirlo. ¿Cuándo puede ser, digamos, esperada o normal? Pues cuando hallamos la ictericia fisiológica, que esa se da desde el primero o segundo día de vida, que es una ictericia que es muy leve, que puede ser por diferentes causas. Por ejemplo, un bebito que nace un poquito antes o que puede nacer por cesárea o un bebé que a lo mejor no está recibiendo los líquidos necesarios porque a lo mejor está con una lactancia exclusiva y no está con, digamos, a libre demanda. O simplemente que a veces los bebés no quieren comer tanto y pues bueno, eso puede ser como una causa de también tener una ictericia fisiológica. A veces también la ictericia se presenta porque cuando están dentro de la pancita de mamá, quien se encarga de destruir o eliminar la bilirrubina, que es la que nos da el tinte amarillo en la piel, pues es la placenta. Es la función de la placenta y a veces cuando nace un bebé se tarda un poquito más el hígado, que ahora va a ser el encargado de destruir o eliminar esa bilirrubina, se tarda un poquito más de tiempo en poderla eliminar. Entonces se va y se acumula y los lugares más comunes para acumularse o donde principalmente se va es a la piel. También podemos ver a bebés que tienen las escleras o lo blanco del ojito que se ponen amarillitos. Eso también es muy común y es también donde se puede llegar a acumular. ¿Cuándo nos vamos a mortificar? Por ejemplo, si tenemos un bebé que está en el hospital, que todo fue normal, que no tuvo ninguna complicación ni nada y empieza a ponerse amarillito dentro del hospital, lo podemos clasificar como una ictericia fisiológica, solamente vigilancia y ver que no se ponga más amarillo de lo normal, por así decirlo. Por eso es bien importante la primera cita con el pediatra a los siete días de vida. Otra cosa importante, ¿cuándo nos vamos a mortificar? O a lo mejor lo que las mamás quieren saber ahorita. Bueno, doctora, ¿pero cuándo me voy a mortificar y cuándo va a ser peligroso que mi bebé tenga ictericia? Claro, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿hasta dónde podemos tomar que es fisiológica y hasta dónde ya debemos acudir al doctor? Obviamente, bueno, realmente siempre tienes que acudir al doctor si tú notas algo diferente en tu bebé. Por eso es lo importante de saber cuándo es como lo esperado y cuándo no. Por ejemplo, si tenemos un bebé que ya sabemos que la mamá, por ejemplo, es RH negativo. ¿Su tipo de sangre te refieres? Su tipo de sangre, ajá. Si ella es negativo o si tenemos la posibilidad de que ella es positivo y el bebé negativo, una causa muy frecuente de ictericia, que a lo mejor puede llegar a ser patológica, es incompatibilidad de grupo, ¿verdad? Que tú seas diferente, negativo, positivo, así. Otra cosa importante, por ejemplo, si tuvimos una ruptura prematura de membranas, que alguna vez hablamos ya de eso. Que esto es cuando se te rompe la fuente. Se te rompe la fuente antes de tiempo y pasas muchas horas. Una causa frecuente de ictericia y que la tienes que buscar es la infección. Eso también podría ser, hay varios tipos de infecciones que te pueden afectar y que te causa ictericia. Otra cosa también, por ejemplo, si tuvimos un nacimiento, pues a lo mejor no muy, digamos, eutósico, que sea lo más normal, que por ejemplo, o asfixia, o que fue difícil que saliera el bebé, o que se tarda un poquito de tiempo, o que, no sé, meconio, por ejemplo, que es cuando los bebés hacen popis dentro de la pancita. Ajá, y eso es porque tienen sufrimiento fetal. También, muy frecuentemente, hay ictericia. Ok. Y esa ya puede ser una ictericia patológica. ¿Y cómo la vamos a tratar, Claudia? Platícanos. Mira, la ictericia fisiológica, la que ya hablábamos, que es esperada, que puede estar presentada los primeros días. Otra cosa también importante que me gustaría mencionar, a veces los bebés de lactancia materna pueden tener una ictericia todo un mes de vida, y esa se presenta a partir del día 7 de vida, y puede estar presente entre 2 y 3 semanas más, ok. Ok. Pero eso ya, por eso es bien importante ir a la consulta del pediatra para saber descartar cuáles son las causas. ¿Qué va a pasar cuando tenemos una ictericia fisiológica? El bebé se ve un poquito amarillito. Regularmente se va a quitar en una semana, no va a causar ninguna situación. Se le dan los datos de alarma a los papás, que es importante que esté bien hidratado, que nada más hay que esperar que el hígado empiece a tomar sus funciones, ya madurar, ¿verdad? Digo, realmente se recuperan, son cuestiones de tiempo, ¿no? No hay nada que hacer, nada más que es solamente pura vigilancia. Si ya vemos, oye, ¿sabes qué? Tenemos un bebito que está un poquito amarillito, antes del hospital, en la mayoría de los hospitales, y todos los pediatras hacemos un chequeo, con una, como lamparita especial que se llama Billy Check. Entonces se hace, no es nada invasivo, se les hace así como en la piel, y de ahí nosotros podemos tomar una cifra para saber si está dentro o fuera de fototerapia. La fototerapia es el tratamiento que se le da a los pacientes que tienen una hiperbilirubinemia, que es el aumento de la bilirubina. Y esta fototerapia es las cunitas con las lucecitas que los ponemos como pollitos. Sí, haz de cuenta, básicamente, ahora pues ahora ya está un poquito más nice, sofisticado, porque tenemos también una biliblanket, que es como una colchita, que también es como... Ah, mira, esta está. Sí, y se pone doble fototerapia, la luz ya es diferente. Bueno, la verdad es que eso es lo más como... Pues sí, digamos que, y aparte es lo más sencillo de tratar la ictericia, ¿verdad? Cuando ya tenemos una hiperbilirubinemia, regularmente a las 48 horas 72 se resuelve. Obviamente es bien importante que estén bien hidratados para que se pueda eliminar, porque la bilirubina se elimina por las heces y una pequeña o gran cantidad también por la orina. Entonces necesitamos que vayan eliminando. Cuando ya tenemos una situación más grave, porque nosotros los médicos tenemos ciertas gráficas donde checamos el grado de hiperbilirubinemia. Si está en fototerapia, bueno, es tanto tiempo y vas checando, ¿no? Si ya está un poquito más elevado, que ya es como una exsanguínea transfusión, que eso significa que tenemos que hacer un recambio de sangre, tal cual, para ayudar que no se acumule esa bilirubina en lugares tan, digamos, no peligrosos. Bueno, pues sí, la palabra podría ser usar para que nos puedan entender un poquito más que puede ser peligroso que se acumule en el cerebro, porque eso sí nos puede tener complicaciones ya más severas. ¿Y este recambio de sangre se hace con un donador o se hace con la misma sangre del bebé? La verdad es que siempre pedimos paquete. Donadores. O sea, de hecho, tienes que sacar y meter. O sea, es un exsanguíneo transfusión. Es un procedimiento, pues, relativamente seguro, que se hace solamente en pacientes que lo necesiten. No es tan común que se presente. Se llega a presentar más en niños prematuros. ¿Por qué? Porque tenemos otras situaciones como la inmadurez también del mismo sistema hepático-biliar o a veces alguna enfermedad genética, que también es una causa de ictericia patológica o, por ejemplo, también las infecciones. Muchos bebés que nacen prematuritos, pues, tienen mucha predisposición a tener una infección nosocomial o una infección. Muy bien. Claudia, aquí tenemos una pregunta de la señora Patty González y nos pregunta cuáles son las consecuencias de un bebito que presente ictericia. Cuando es una ictericia fisiológica, no hay ninguna complicación. O sea, realmente, pues, como su nombre lo dice, es fisiológica. Así como llegó, así se va a ir. Muchas veces ya no se ve que ya no es como que tan funcional los bañitos de sol, pero la verdad es que como quiera siempre les dejamos los bañitos de sol. Bien importante que estén sumamente bien hidratados y si estamos alimentados al seno materno, que sea una lactancia libre de manda. ¿Ok? Es importantísimo. Muchas veces les suspenden la lactancia, pero nosotros ya sabemos que, pues, no, al contrario, hay que estar súper bien hidratado, porque a veces una causa también de ictericia o la que se relaciona con la lactancia materna es porque no estamos alimentando a nuestros bebés a libre demanda y entonces están quedando un poquito como, les falta como más hidratación y así. Claro. Entonces, realmente la ictericia fisiológica no tiene ninguna complicación. Ya una ictericia patológica, pues, sí, puede haber, como dijimos ahorita, la acumulación de la misma bilirrubina en el cerebro que nos puede causar complicaciones, pues, ya graves, ¿verdad? Ok. O incluso, este, cuando tenemos también una, cuando son problemas de, que no hay compatibilidad con el tipo de sangre de la mamá o enfermedades propias de la sangre, pues, ahí sí es un poquito más complicada la situación. Pero en general, la fisiológica no hay ninguna situación. Un tema muy extenso y muy interesante. Es muy importante que realmente estemos al pendiente de nuestros bebitos y como nos dice la doctora Claudia, que ante la mínima duda o ante el mínimo cambio, pues, acudamos a nuestro doctor. Por eso estamos los doctores, ¿verdad, Claudia? Así es. Para atender a todos nuestros pacientes con muchísimo gusto. Claudia, por favor, recuérdanos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. Claro que sí. Y, bueno, estamos en Facebook como PediaKids y en Instagram como PediaKids, guión bajo, M-T-I-Y, o sea, de Monterrey. Por ahí, ustedes saben que trato, trato de estar mucho en contacto con ustedes y responderles todas sus dudas. Obviamente, como bien dices, este es un tema muy extenso y la verdad es que yo batallo mucho en tratar de no decir palabras muy rimbombantes. De esas que usamos los doctores. Sí, claro. Porque trato de hacerlo lo más sencillo posible, pero si tienen muchas dudas, con todo gusto ahí se la resolvemos. Muy bien, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado, Claudia. Encantada de verdad de tenerte aquí. Es un gusto porque siempre tenemos mucha información para estar al pendiente de nuestros bebitos y que vayan creciendo sanos y nosotros disfrutar con ellos. Ahora vámonos a un corte y regresamos porque ya se están preparando en la cocina para estos snacks saludables para nuestros bebés. ¡Continuamos! Y ya estamos de regreso en nuestro programa Bebés y Más. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Les recordamos nuestro WhatsApp el 8126-113535 y pues estamos esperando todos sus comentarios, sus preguntas, sus saludos y por supuesto las fotos de sus bebés comiendo sus snacks. Porque ya están allá en la cocina Chelo y Jessi preparando estos deliciosos alimentos para nuestros bebés. Y mientras tanto, yo quisiera platicarles de un tema súper importante y es algo que se nos puede escapar literalmente de las manos porque estamos demasiado ocupados. Entonces, ¿a qué me refiero? A lavado de manos. Es algo que pudiera parecer algo muy superficial, muy sin importancia, pero de verdad esto marca la diferencia a la hora de prevenir enfermedades. Yo sé que parezco disco rayado y todo el tiempo les estoy hablando del tema de la prevención, pero sí es muy, muy importante y mucho más barato en todos los sentidos prevenir que curar. Entonces, ahorita rápidamente les voy a platicar cómo debemos hacer un correcto lavado de manos. Es muy importante que idealmente retiremos todas las joyas que traigamos, incluso pulseras o reloj. Si es complicado o sobre todo si estamos en algún baño público en donde corramos el riesgo de que ahí se nos olviden nuestras pertenencias, pues lo podemos hacer así. Es muy importante que abramos la llave del agua. Utilicemos jabón, de preferencia jabón líquido, pero también puede ser jabón en barra. Y la técnica es haciendo un lavado de nuestras manos en las palmas, de esta manera. Y después vamos a hacer en el dorso de las manos, de esta manera. Entre los dedos, es importante que estemos lavando entre los dedos, el pulgar de esta manera, los dos pulgares. Después, las yemas de nuestros dedos, las lavamos con la palma de nuestra otra mano. Después la otra, incluso si lo podemos hacer hasta las muñecas. Este proceso debe durar aproximadamente un minuto para que nuestras manos nos queden muy limpias. Después vamos a enjuagar el jabón. Vamos a tomar una toallita de papel para secar las manos. Y una vez que la hayamos secado, vamos a cerrar la llave del agua para que no contaminemos nuestras manos cuando cerremos la llave del agua. Idealmente lo podemos hacer con la servilleta de papel que después vamos a desechar en la basura. Es muy importante que hagamos esto con toda la frecuencia que podamos. Obviamente, antes de preparar alimentos, después de ir al baño, pero con mucha frecuencia. Importantísimo, mamis, hagámoslo también con nuestros niños. Es muy importante que los niños tengan sus manitas limpias porque ellos, pues todos se llevan a la boca o de repente agarran algo para comer, etc. Entonces, sí es muy importante que tengan las manos limpias. Muy importante también que nosotras, después de cambiarles el pañal, nos lavemos las manos. Esto cuenta como si hubiéramos ido al baño. Entonces, pues es muy, muy importante que tengamos nuestras manos limpias. Y para finalizar, quiero hacerles un comentario. El gel antibacterial no sustituye lavado de manos, ¿ok? Este lo podemos utilizar una vez que nos hayamos lavado las manos. Podemos utilizar un poquito de gel, pero realmente nada, nada, nada nos va a sustituir el lavado de manos con agua, corriente y jabón. Entonces, pues bueno, después de esta técnica correcta de lavado de manos, ya me está dando hambre, la verdad. Entonces, ¿qué les parece si vamos del otro lado del estudio a la cocina con nuestra nutrióloga infantil, Jessy Sosa, y nuestra conductora favorita, Chelo, para que nos platiquen de cómo hacer estos snacks saludables para nuestros niños? Adelante, chicas. Mami, pongan mucha atención porque este tema, de verdad, que nos va a sacar de apuros. Claro. Siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Qué padre que me vuelvan aquí a invitar. Claro, y es la nutrióloga Jessy Casosa. Y bueno, tú eres especialista en niños, ¿verdad? Sí, así es. Especialista en niños, en todo lo que tiene que ver desde, obviamente, el embarazo, y pues obviamente todo lo de la lactancia, y ahora sí con todo el tema de alimentación. Perfecto. Pues manos a la obra porque queremos saber qué nos traes, por favor. Pues bueno, hoy les voy a traer cosas bien sencillas. Sé que el día a día es pesado y sé que muchas veces andamos corriendo y que tenemos que hacer algo muy rápido, pero que sea nutritivo a la vez. Muy bien. Para evitar caer en esas tiendas de conveniencia que tenemos en la esquina de la casa y llegar a comprar cosas que no son recomendables, la idea es preparar cosas muy prácticas. Perfecto. En este caso, te voy a poner a cocinar, Chelo. Muy bien, encantada. Déjame que pongo esto aquí. Y pues vamos a preparar una receta de hot cakes. ¿A cuántos niños no les gustan los hot cakes? ¿Verdad? Claro, es súper delicioso, pero lo podemos hacer de una manera muy divertida y de una manera que sea nutritiva al mismo tiempo. Sobre todo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocupar un tercio de avena. En este caso, avena la normal, la instantánea, avena que no tenga ninguna adición, ¿ok? Ok. ¿No tiene que ser de grano entero? ¿Se puede ser así de esas? No, no tiene que ser de grano entero. Muy bien. Puede ser molidita, puede ser de la que ustedes compren. El punto es que no sea de las que ya vienen con frutas deshidratadas y ese tipo de... Natural. Natural. Muy bien. Granola natural. En este caso, vamos a utilizar un poquito de leche de almendras, ¿ok? Con esta receta va enfocada a bebés a partir de los seis meses que podemos ya empezar a introducir alimentos. Como no podemos introducir los lácteos, utilizamos la leche de almendras. Muy bien. Solo es para caso de recetas, no para caso de que la estén tomando. Ok. Muy bien. Entonces, utilizamos un huevo y en este caso crema de aguacate. Digo, de... De cacahuate. Perdóneme, de cacahuate. Perdóneme, de cacahuate. Puede ser crema de cacahuate, puede ser crema de almendra, la que ustedes prefieran, ¿ok? No hay ningún problema. Y pues bueno, adicionamos el plátano, ¿ok? ¡Uy, qué rico! Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a incorporarlo todo para licuarlo. Esta es la avena. Avena. Vamos a ponerlo de este lado. Claro. Agrega si quieres la leche. La leche. ¿Cuánto dijiste que era? Son de dos a tres cucharadas. Ok. Eso es lo ideal para ponerle a nuestro... A la receta. Claro. Agregamos crema de cacahuate. Crema de cacahuate es igual, de dos a tres cucharaditas. Solo es para el aporte de grasa. Recordando que obviamente todos los alimentos que nosotros lleguemos a preparar tienen que estar bien equilibrados, ¿ok? Y de plátano es nada más un cachito. De plátano es un cachito porque la idea es que ellos consuman el plátano pero se los pongan en bastoncito. Ahorita te voy a enseñar cómo. Muy bien. Oye, y por ejemplo, hay gente que no come huevo o hay personas que no les gusta darle huevo a los pequeños. ¿Se puede omitir el huevo? Sí, pudiéramos omitir el huevo. La única es que a lo mejor agregamos un poquito de más de avena para dar esa consistencia. Ahora, el pancake ya directamente en el sartén va a quedar un poco diferente, te va a quedar como una tortita, no como esponjadito. Porque no hay huevo. Porque no hay huevo, exactamente. Pero sigue siendo lo mismo y no hay ningún problema. Ok, aquí se quedó como que pegadito. A ver, esto lo bueno es que tengo esto en casa. Muy bien. ¿Y cómo tiene que quedar? ¿Duro? Tiene que quedar suavecito. Ahí con nosotros y claro. Listo. Esto es a partir de los seis meses, ¿verdad? Los niños a partir de seis meses de acuerdo. Esto es a partir de los seis meses. Esta receta está enfocada en niños a partir de los seis meses. Porque todos los alimentos son amigables. Si todavía no hemos introducido el huevo, lo único es que nos esperemos a que podamos introducir el huevo. Que se vea la consistencia, que vean más o menos cómo debe de quedar. Tiene que quedar algo no líquida, pero sí que quede cremosa. Ok. Para que el pancake no se escurra. Ok. ¿Sale? Muy bien. Que haga reforma. Que haga reforma. Y entonces ya aquí nada más lo ponemos. Tú me vas diciendo más o menos qué tamaño para poderlo voltear. Así está bien. Muy bien. Si quieres pon otro más. Otro más. Sí. Para que puedan ver ya terminada la presentación del platito. Ahí está bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo sabes que ya está cocida? Igual que el hot cakes, empieza a hacer granitos, burbujitas de aire. Ok. Es igualito. Entonces, al momento en el que empiezan a hacer burbujas de aire, es cuando ya damos la vuelta. Muy bien. Si yo omito, por ejemplo, crema de cacahuate, puede cambiar la consistencia y puede cambiar un poquito el tema de cocción. Quedan a lo mejor un poco más claros o quedan como tortillitas, sí cambia un poco. Ok. Entonces, dependiendo de los ingredientes que yo ponga en mi receta, es cómo me va a quedar la consistencia del hot cakes. Muy bien. Exactamente. Perfecto. Mientras se cocen, ¿cómo ves y me vas platicando qué es lo que tienes por acá? Claro. De este lado traemos dos platillos. Que este que está aquí abajo de platito azul está enfocado para aquellos bebés que son de uno a tres años y este lo podemos hacer para bebés que son de tres a cinco años. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Aquí. A ver. Vamos un poquito este. A ver. Ahí sí. Ay, ahí sí lo podemos ver bien. Ahí está. En la uno, mira. Ok. Y te lo voy a girar por acá. Ok. Ahí se va. ¿Cuál es la diferencia? Acuérdense que nuestros bebés siguen estando en etapas de explorar, siguen estando en etapas de que me llamen la atención. Lo importante es que los platos siempre sean de colores y nosotros mandamos lunches a nuestra escuela, que los lunches, le voy a voltear acá. Mira, ¿sí? Sí, antes de que se nos quemen. Se nos quemen. Ok. Ay, qué bonita. ¿Ya vieron? Wow, qué bonito. Y sí parecen hot cakes. Y sí parecen hot cakes. De los normales, sí. De los normalitos, ¿vale? Este, ¿aquí qué vamos a hacer? Es pan con crema de cacahuate. Sí, ahí tenemos la grasa, tenemos el carbohidrato. Obviamente siempre hay que tratar de incorporar la verdura. En este caso, por ejemplo, los bebés de uno a tres años, la verdura podemos llegarla a someter un poquito bajo cocción. Uno o dos minutos, ya sea en el micro. Para que esté más suave. Exactamente. O sobre alguna cacerola, para que pueda estar un poquito más suave. Y el tema de las fresas. Yo tengo mis verduras, tengo mi fruta, tengo mi carbohidrato con mi grasa. Y así mismo, ya puedo completar un alimento que esté balanceado entre los cinco ingredientes. ¿Y acá qué tenemos? Y acá, entonces, esta es para bebés de tres a cinco años. Obviamente, las tortillas, bueno, muchas mamás nos dicen, ay, tortilla de harina, déjame le doy tortilla de harina a mi bebé. No, la recomendación es que sea pampita o alguna de esas como variaciones árabes, ok. Traemos en forma de quesadilla, jamón, de preferencia que sea de pavo, puedo utilizar queso manchego, puedo utilizar a lo mejor algún queso gouda, no hay ningún problema. Utilizamos mandarinas y en este caso el pepino. De igual manera, lo tenemos que sea armonioso entre carbohidrato, proteína y grasa. Muy bien, tenemos una llamada del público, Fátima, de La Peña. Pregunta que si se le pueden agregar berries a los hot cakes y que si es en la mezcla o enteros. Ok, Fátima, pues aquí la idea es que sí puedes agregar los berries dentro de la mezcla. Ahora el pancake te puede quedar un poco azul, puedes agregar betabel y te van a quedar rojos. Acuérdense que nuestros bebés siguen aprendiendo y les llaman mucho los colores, les llaman mucho las formas. Entonces, para darle un poco de variedad a los colores de los pancakes, sí pueden agregar cualquier tipo de fruta o cualquier tipo de verdura que se mezcle. Ya, y se lo puedes poner para que se mezcle o ya que está la masa, le puedes poner los enteros a que se revuelvan, también puede ser. Exactamente. Ahora, por ejemplo, en este nosotros pusimos el plátano adentro de la mezcla para dar un poco de consistencia, ok. Pero asimismo, también el plátano lo corto yo en pedacitos, ok. Recordando que este es un platillo para bebés de seis meses que inician la alimentación complementaria, ok. Y ellos pueden perfectamente agarrar los bastoncitos, recordando que si hacen técnicas de baby led winning, es que el alimento sobresalga del puño de su mano. Eso es importante. Muy bien. Vamos a tener que irnos a un corte, pero en un ratito más vamos a regresar para presentar cómo quedó nuestro platillo. No se vayan, vámonos con más. El primer zapato de un bebé debe ser blando, flexible, de contrafuerte duro y puntera reforzada. Así podrá adquirir mayor seguridad en sus desplazamientos. El uso de lentes a veces puede ser un poquito conflictivo y complicado para un pequeñito, pero para eso tenemos a nuestra doctora estrella Marilla Kalashnikova, quien nos va a dar algunas recomendaciones de qué lentes utilizar para nuestros pequeños. Bienvenida. Hola, buenos días a todos. Buenos días, doctora. ¿Cómo estás? Sí, como les comentas, todo muy bien. Traemos algunos ejemplos de los lentes. Ya habíamos hablado cómo se recetan, pues vamos a la consulta, nos dan una receta y de ahí, ¿qué sigue? ¿Cómo escojo unos lentes para mi niño? De entrada, siempre les comento que el niño les ayude a escoger sus lentes, que lo lleven, porque normalmente uno pasa deprisa una óptica, ay, me gustaron, se los compren, se los llevan. Se los enseñas al niño y el niño dice, no me gusta. No, lo quiere, claro. Entonces, sí es bueno llevarlo para que participe en el proceso y lo escoja. Como le va a tocar usarlos, es importante que le guste. Lo primero que pasa normalmente es color. Muchas veces como mamá o papá queremos imponerle un color. Sí, algo que combine con toda la ropa, ¿no? Como estos, mira, yo creo que muchas mamis querrían escoger estos que tienen gris, con rojito, o el azul, que también es la combinable, ¿no? Pero, por decir, nunca escogerían con un color como este. Y hay niños que les gustan colores vistosos. Huece, rosa con verde, bueno, las princesas se deben de ver divinas. Hermosas. Entonces, ahí la primera regla, digamos, sí, dejen que el niño los escoja, el color que sea que le gusta a él, no al papá o mamá. Finalmente, el que los va a usar es él y es un factor determinante. Claro. Si no le gusta, no los va a usar. Y luego el estilo, me imagino, ¿no? Sí. Que si redonditos, que si cuadraditos. Que haya mejor posible, podamos influenciar. Digo, tampoco era, este, mejor. Se trata que lo hagan al 100% solos. Exacto. Hay diferentes materiales. Por decir, aquí les traigo, hay de pura pasta, que son duros. Hay de materiales semiflexibles, que quiere decir que, por decir, esas patitas se abren, pero no al 100, a 180 grados. Eso nos ayuda, dependiendo la, digamos, tremendez del niño. Hay niños muy inquietos. Estos, como dices. Esos, los puedes abrir sin miedo. Miren. Los pueden abrir sin miedo. Entonces, nos da tantito como libertad, que el niño se los quita y empieza a investigar cómo funcionan, no va a pasar a mayores. Estos son totalmente flexibles los que traen. Miren a mamá, Juan, yo te lo hubieras esperado al ver los materiales. Mira, hasta, como que, sin miedo los pueden. Si me da miedo, de verdad, ¿por qué? Oye, eso es una gran ventaja. No sabes cuántos yo rompí en mi infancia. Ya lo rompí. No, esos, esos no se rompen. Nada más se desarmó. Exactamente. Esa es la otra ventaja. Hay armazones. Qué felicidad. Hay armazones que dan esa ventaja de, ay, ahorita los ponemos. Oye, María, y por ejemplo, todos estos se pueden usar a partir de qué edad? Porque luego hay a veces que niñitos de bebés. Acuérdense, como decíamos, el uso de lentes, si lo necesita, hay que usarlo. Y el uso de lentes viene de la forma del ojo, que es algo genético. Entonces, hay bebés desde los seis meses que pueden requerir los lentes. Ok. Obviamente, el tamaño del armazón va acorde a la edad de cada niño. Ok. Pero desde los seis meses en adelante, el niño puede ser candidato para los lentes. Otra cosa importante, Marilla, ¿cómo le podemos hacer para que el niño no se quite los lentes? Ya nos dijiste una parte importante que le guste. Exacto. Es el color, la forma, él los va a escoger. Otro punto importante antes de pasar, digamos, a los tips, quería mostrarles, eso les pasa mucho a los papás, como pues no conocemos el tema, vamos, escogemos, se los ponemos. No sé si pueden acercar la cámara para enseñar la diferencia. Por decir, este armazón de entrada no nos gusta porque si notamos donde está el puente nasal, de este lado no existe ninguna pestañita que nos ayude a separar las pestañas de la mica. Entonces, nosotros compramos este tipo de lente. Está como muy parejito, ¿verdad? Muy parejito. Es una pestañita que dices. Exactamente. Esa, te voy a pasar el otro. Para que aquí veamos, esto está levantadito en otro nivel de la mica. Y es lo que nos da el espacio para las pestañas. Hay muchos niños pestañudos, unas pestañas hermosas, grandes. Si yo le compro lentes donde no doy espacio que la pestaña va a ser libremente, va a quedar como en parabrisas. Entonces, no va a querer usarlas porque va a estar batallando para parpadear. Una vez, ahorita casi todos los lentes vienen con algún accesorio que nos ayudan a detenerlos para que él pueda moverse libremente y si se agachan no se caen. Hay desde mini bandas, hay bandas completas que van desde un lado hasta el otro lado de la armazón. O sea, en lugar de las patitas pondríamos una banda. Sí, una banda. Se quitan las patitas y se coloca una banda. ¿Y así lo pueden traer así colgado? Sí, normalmente a lavar a los niños los ponen y los usan. ¿Qué consejo o qué recomendación le puedes dar a los papis? Porque seguramente les presenta que, oye, traen el lente y se lo quieren quitar. Normalmente, de entrada, si la graduación está bien hecha, no los va a quitar. Se va a sentir más cómodo, ¿verdad? Sí, ellos notan la diferencia de antes y después. De hecho, así los dicen los papás, se levantan y lo primero, buscan sus lentes, porque ya vieron cómo es ver bien. Entonces, la graduación adecuada es la que nos va a ayudar a que no haya problemas que un niño se acostumbre a usar los lentes. Entonces, la graduación adecuada, el diseño que le gusta y ya con eso podemos palumear, por así decirlo. Exactamente. Ahora, lo que sí también quería comentar, los papás, pasa muy frecuente, van a una óptica y desgraciadamente les empiezan a vender más cosas. Todos los tratamientos, antirreflejante, atentado, etcétera, etcétera. En caso de niños, yo no los recomiendo tanto, porque todos los tratamientos son como películas sobre el lente. Entonces, si no los cuidamos de manera que los quita, los pone en su cajita, los limpia con un cibre, se van a maltratar. Entonces, van a pasar dos meses y van a tener que ir a gastar a poner micas nuevas. Entonces, el tráfico normalito. Sí, porque normalmente el niño que hace, los quita, los pone así, los mete, los coca. A la mochila, a la lonchera. Hasta en su caja de juguetes. Claro. Sí, entonces realmente que sea una mica policarbonato es lo que recomendamos por la resistencia del material, por si se cae, no se va a romper. Y no incluir ningún tipo de tratamiento porque los niños no les dan un uso adecuado. No, se les cae o los maltratan, claro. Sí, el armazón obviamente, como por eso traje varios colores para que vean, hay niños que han querido este color. Y el papá dice, ¿estás seguro? ¿Quieres este verde tan? Si el niño le dice que sí, déjelo porque les va a ayudar que se acostumbre a los lentes y que los use y realmente esa es la meta. Y se van a sentir cómodos y no va a afectar un poquito su autoestima porque hay niños que sí no se sienten bien o que no se sienten que se ven bien con un lente que no les gusta. Aquí tenemos una pregunta del estudio, perdón, de nuestro público. No nos deja su nombre la mami, pero nos pregunta con qué frecuencia debemos ir a la valoración de nuestros hijos. O sea, una vez que ya fuimos, necesitó lentes, ahora con qué frecuencia hay que ir. Es cada seis meses. Cada seis meses. No significa que cada seis meses va a cambiar, pero hay que estar actualizándolos. Para asegurarse, ¿verdad? Porque la idea de los lentes es que vean bien. Y me gustaría volver a recalcar que ya hemos visto en otros programas, los lentes no van a hacer que una graduación desaparezca. Importante. O frenarla o que no siga progresando porque los lentes nada más sirven para ver bien. Muy bien. Por eso es importante estar actualizándolos. Y si llega a aumentar una graduación, fue por el crecimiento del niño, no porque si los usó, no los usó o los perdimos. Otra pregunta del público, perdóname. Sí. ¿Con eso se puede hacer ejercicio? Sí. Hay gogles especiales para el ejercicio, pero aquí hay que ver qué tanto suda el niño. Porque son unos gogles como cuando uno va a esquiar y están muy pegados en la frente y si sudan se empañan. Uno de los armazones, por decir, este tipo de armazón, podemos usarlo en deporte. Uno porque está totalmente flexible, si se cae no le va a pasar nada al niño. Mira, lo puedo voltear, lo puedo. Wow. Me da algo, me da algo de ver. Y como contamos con estos accesorios, como las bambinas, los fijamos de manera adecuada y el niño pueda realizar su actividad física sin ningún problema. Qué padre información nos compartiste el día de hoy, Marilla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuérdanos dónde te podemos encontrar. Estamos en el Centro Médico Hidalgo, en el quinto piso, consultorio 501, al teléfono 2452-0024. Muchísimas gracias. Igual ahí contamos con los armazones por si alguna mamá no ha encontrado el adecuado. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, Marilla. Nosotros continuamos con más de Bebés y más. No se vayan porque tenemos más información y muchas sorpresas. Antes de considerar cualquier tipo de fórmula láctea, debe estar como primera opción la leche materna. Esta es una excelente opción para reforzar el sistema inmunológico de tu bebé. Y ya estamos de regreso a nuestro programa. Ya casi se nos acaba, Chelo. Todos los jueves se me van muy rápidos porque de verdad lo disfrutamos muchísimo, pero llegó el momento de presentarles a nuestro público la sorpresa que les tenemos preparadas. Platícanos, Chelo. Así es. Les mencionábamos al inicio del programa que ya nació Victoria, la niña de nuestra querida amiga y compañera Isa Ross. Así que vamos a ver esto que les tenemos preparado para que ustedes también la conozcan y acompañen a Isa. Vamos con esto. Amigos de Bebés y más, les tenemos una gran sorpresa. Me encuentro aquí en el hospital para visitar a nuestra querida amiga Isa Ross porque ya nació Victoria. Acompáñenme para conocer más sobre este hermoso suceso. ¡Vamos! ¡Isa! ¡Qué emoción verte, amiga! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso nada más! Este regalito te lo voy a dejar aquí. ¡Qué belleza, Isa! ¿Cómo estás? Platícame, por favor, muchas felicidades. Pues, muy bien, amiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir el día de hoy a visitarnos, a conocer a Victoria, mi princesa. Y, pues, un poquito dolorida, pero, pues, aquí andamos. Estoy segura que todo el público de Bebés y más está feliz porque te acompañamos en todo el proceso del nacimiento y del embarazo. Así que estamos muy emocionados, de verdad, de verte. Y, no, no, no. Ahorita le vamos a dar unos acercamientos a esta muñeca porque está divina, Isa. Cuéntanos un poquito cuándo nació, cuánto pesó. Platícanos. Pues, nació el día 4 de febrero. Y, bueno, pesó 3 kilos 80 gramos. Y midió 51 centímetros. ¿Verdad, chiquitita, preciosa? Como que ya le va a tocar su hora de comer, ¿verdad? Ya, ya le va a tocar su hora de comer. Y, de hecho, quiero decirles que gracias a todos nuestros invitados del programa y gracias a ti, amiga, he podido tener, bueno, unos días de lactancia materna exitosa. Y no ha sido fácil, pero estoy muy satisfecha, muy contenta. Y, pues, mira, ya está pidiendo de comer esta niña. Sí, no, me da muchísimo gusto ver, sobre todo que tenga salud, amiga, que es de los más importantes. Y, bueno, aparte que está preciosísima, ahorita la van a ver, está bellísima y ya está a punto de echar el grito, ¿verdad? Ya, ya trae hambrecilla. Oye, ¿y el papá qué tal? No, pues, el papá no cabe en el mundo, no cabe porque aparte está igualita a él. Entonces, está súper contento. El corto del cordón, pues, para todas las que son mamás, pues, bueno, me entenderán. Yo por fin lo entendí. Fue el día más feliz de mi vida. Es el momento más bonito que he tenido en toda mi vida. No lo puedo creer. Y, pues, si ustedes están viendo, no sé, con sus parejas y todavía no se animan a tener un bebé y de pronto ven el programa, de verdad que anímense, traten porque es una experiencia bien maravillosa. Claro que hay dudas y hay miedos y hay toda esa emoción y sentimientos encontrados, pero yo también lo viví y de verdad que yo también lo recomiendo. Es una experiencia maravillosa. Yo me siento bien honrada y bien feliz de poder estar aquí, de este parte del equipo de Bebé Simás y que me haya tocado venir a conocer y venir a platicar contigo porque de verdad que yo te aprecio mucho y estamos bien felices todos en Bebé Simás y, obviamente, la gente que nos ve de este hermoso nacimiento de tu princesa. Muchísimas gracias, Telo. Y, bueno, pues, también yo agradecerte a ti por toda la ayuda que me has brindado en este proceso. Y, bueno, espero muy pronto poder estar con ustedes en el set y llevar a esta princesa. Ay, nos encantaría porque nada mejor que un bebecito para que nos alegre el día, alegre el momento porque el programa es precisamente para eso. Muy contenta, muy contenta porque es la chiquita, está hermosa mi chiquita, mi pelirroja. No habíamos tenido pelirrojos en la familia. Uno como abuelita puede consentir porque no educa a uno. Uno consciente, aunque las hijas se enojan porque los consentimos y les damos todo lo que quieren. Gracias, gracias a todos y seguimos nosotros con más aquí en Bebé Simás. Qué emoción ver a esta hermosa bebé, esta hermosa entrevista. Un saludo, un beso y un abrazo a nuestra querida Isa y un besito a nuestra bebé. Y, bueno, aquí tenemos... Ya listo lo que hicimos. Ya listo, ya listo. Ya queda todo listo de lo que se preparó el día de hoy. Ya en el último platillo lo que podemos llegar a complementar nada más es alguna mermelada, pero les recomiendo que sean con frutas naturales. Eso es lo ideal, a lo mejor alguna papilla de manzana o alguna papilla de pera. Algo que quede muy, muy suave, muy ligerito y podemos llegar a dar el toquecito dulce a los alimentos. Perfecto. ¿Miel no? Miel de preferencia no. La verdad es que a los bebés chiquitos no se puede. Miel de abeja menor a tres años no se recomienda. Mayor a tres años lo podemos llegar a utilizar. Pero la idea es que quitemos todo ese exceso de azúcares en los alimentos. Perfecto. Esa es muy buena recomendación. Por favor, recuérdanos tus redes sociales. Mis redes sociales, claro, con mucho gusto. En Instagram me pueden encontrar como Baby Roots Nutrición y en Facebook como Baby Roots AC. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Yeti. Muchas gracias, chicas. Muchísimas gracias a todas las mamis que estuvieron con nosotros. De verdad, yo también quiero mandarle un saludo a Isa y a Victoria. Les mandamos un besito muy grande desde aquí. Y pues en espera de que vengan en vivo al estudio en las próximas semanas. Muchísimas gracias, Chelo, también a ti por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti también. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Gracias a ti por compartiéndonos estas hermosas y deliciosas recetas. Muchas gracias por invitarme. Y nosotros nos quedamos con lo que no sabías. Bye, bye. Nos vemos la próxima semana. Lo que no sabías. Un bebé puede reír, mantener la cabeza quieta y reconocer el rostro y el olor de su mamá cuando alcanza los tres meses de edad.